Son las oligas, esta es la patata, esta es la venta y la sube de limón Con el plico picado a la boca, con el palo a picao a la flor ¡Ay, mi amor! ¡Cuándo te quiero yo! ¡Gracas rodillos en el avance, te levanto el siguiente pelo! ¡Dame la mano, dame la mano, la mano, el siguiente junto a la voz ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Te le daré un pancito atrás! ¡Vaya carada de fecha! 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 ¡Por qué? ¡Vaya carada de fecha!